El dengue continúa afectando a los espirituanos como mismo ocurre en gran parte del país. Sin contar las personas que no acuden al sistema de salud, en la provincia se testean alrededor de 200 muestras diarias, de las cuales de un 35 a un 40% son altamente sospechosas para esta enfermedad. En los últimos meses, el sistema de salud ha actualizado el protocolo para la atención al padecimiento. En el caso de los pacientes, estos son categorizados en diferentes grupos de riesgo. En resumen, los casos leves son mantenidos en los hogares con una serie de protocolos que no son cumplidos siempre, por lo que se sigue requiriendo la colaboración de las familias. Este ingreso domiciliario está orientado que sea supervisado por el personal de los consultorios, quienes a su vez deben tener control sobre una serie de señales de alarma para si es necesario el traslado. Por otra parte, los pacientes alejados de centros de salud se internan en policlínicos, mientras los casos más complejos son ingresados en los hospitales de la provincia. Durante 2022, más de 800 focos mensuales de mosquito fueron hallados en el territorio, con aumentos de la cifra en estos meses de verano. En medio de un duro contexto económico, se prioriza la fumigación de las áreas más complejas, mientras se mantiene el tratamiento focal, entre otras tareas de las unidades de lucha antivectorial. En días recientes, un equipo de expertos del Ministerio de Salud Pública recorrió los municipios más afectados, entre ellos Antispíritus y Trinidad. Los especialistas ofrecieron varias recomendaciones, como profundizar en la clasificación de los grupos de riesgo de pacientes por parte de la atención primaria de salud, mejorar la pesquisa, entre otras. Según informaciones de la Organización Mundial de la Salud, en las Américas, cerca de 500 millones de personas están actualmente en riesgo de contraer dengue. La enfermedad puede progresar a una forma grave, caracterizada principalmente por dificultad respiratoria, shock y daños graves a órganos, en ocasiones también el fallecimiento. La infección por un serotipo, seguida por otra infección con un serotipo diferente, aumenta el riesgo de padecer estas formas complejas de la enfermedad. Fue material de Carlos Miguel Rodríguez Ramos para el Noticiario en Marcha.